de la región andina colombiana. Que era como el monumento especial de los panches, se veía en una loma, en la parte de arriba estaba el trono, todo el equipo íbamos a subir, pero el terreno muy difícil. Intentamos por un lado, pero era como muy angosto entre la montaña, entonces un caminito muy angosto y lleno de arena con piedras, entonces cuando uno caminó eso se resbalaba, un momento en que era muy peligroso, nos ajustamos bastante porque llegó un momento que llegamos como a una pared y no había para subir. ¿No sabías bien el camino? No, yo siempre me subí, la vez pasada fue por el lado de allá. Entonces, ¿por qué no nos subimos por allá? Porque estábamos más cerca del... No, no, no. No, a mí sinceramente esto me parece irresponsable. Esa subida era la única bajada, entonces fue algo como complicado ahí, no pudimos subir. No, nos va a tocar devolvernos porque nos estrellamos contra esa gran roca y está muy difícil. ¿Qué onda? Vení Juli, vamos, vení con la cámara. Cuidado, te tumbo con esa cámara porque esto está muy difícil por acá. Lo pensamos, dijimos, bueno, podemos subir escalando, pero ¿cómo bajamos sin cuerdas? Yo estoy a cargo de todo este equipo y no puedo permitir que me pase ahorita algo del carro. Estamos más o menos a 20 minutos del carro caminando y donde a alguien le pase algo, pues imagínate para llevarlo al carro. Entonces, no más bien quitar esta... Más noticias en 13 News. T.I. colabora con Iggy Azalea en su nueva canción No Mediocre. El video de este pegajoso tema fue rodado en Río, uno de los lugares de moda gracias al Mundial de Fútbol. Los artistas aprovecharon para visitar algunas favelas de la ciudad en la que se encontraron con muchas imágenes llenas de bailes y pasos sugestivos. T.I. Iggy Azalea, No Mediocre. Recuerde que estamos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+. Tenemos nuestra aplicación para dispositivos inteligentes. Descárguela para su tableta o su celular. Y recuerde que si se quiere repetir esta emisión o cualquiera de 13 News, www.canal13.com. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Descárguela para su celular. ¡Gracias! Gracias.